Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Cristina y hoy me conecto aquí contigo para platicarte sobre este difusor. Este difusor es el difusor Dewdrop y es el que viene en México con tu kit de inicio. Te voy a enseñar cómo usarlo, cómo prenderle y todas las ventajas que tienen estos difusores. Los difusores de Young Living, una, tienen garantía de dos años. Tienen un plástico hospitalario. Eso significa que nuestros aceites que son muy fuertes, por ejemplo los cítricos, no van a lastimar el plástico de tu difusor. Es súper importante este punto y te voy a decir algo. Si tú ya tienes difusores en casa, prueba poner tus aceites en ese difusor y después ponlos en estos difusores de Young Living. Tú solita vas a ver cómo es diferente el olor que despiden. Es mucho más intenso en estos difusores. Yo siento que sí hay una tecnología que los avala, así es que aprovecha y disfrútalos. Te voy a enseñar muy fácil cómo usarlos. Son difusores súper sencillos de usar y bueno, este difusor consta de tres partes. Este que es simplemente un cono que es de adorno, tiene un cono más chiquito y la base, además del cordón. Este cordón va a la luz, a la electricidad y se enchufa de aquí atrás. En la parte de aquí abajo tiene el ventilador, el difusor, por lo que siempre es importante ponerlo en una superficie en donde el aire circule. Después tienes dos botoncitos aquí. Uno que es para prenderlo y apagarlo y otro es para mover las luces o apagar las luces definitivamente. Dentro tiene un arito metálico que ese es el aro o anillo ultrasonico y ese es justo el que nos ayuda a, por medio de vibraciones, mezclar el agua con el aceite y así hacer este vapor que sale en el ambiente y tú vas a empezar a respirar los aceites esenciales y a llenarte de sus beneficios. ¿Cómo lo utilizo? Súper sencillo, tiene un puntito rojo, tú cuando pones el agua no te pases de llenarlo de ese puntito rojo, siempre, siempre, siempre mantén tu agua abajo del puntito rojo. No le pongas mucha agua, no significa que entre más agua le pongas más va a durar, no, simplemente es siempre abajo del puntito rojo. Tú vas a poner agua, yo pongo agua de la llave normal, pones agua hasta el puntito, te digo no muy lleno, no muy vacío. Si te llegas a pasar de agua, ¿qué es lo que puedes hacer? Quitarle el agua. Nunca les recomiendo no mover sus difusores ya que tienen agua, ya que les puede caer agua, les resbala agua y les puede caer esa agua a tu motor y quemarlo. Entonces, siempre moverlo sin agua, pero si ya tienes agua y te pasaste, ok, cuando quieras quitarle el exceso de agua, siempre hazlo en sentido contrario de tu puntito rojo. O sea, yo voy a tirar el agua para este sentido si me pasé de agua, pero ahí está bien para mí. Después voy a colocar las gotas de aceite. ¿Cuántas gotas de aceite? Si lo vas a poner una mezcla como esta, que es purificación, yo le pongo aproximadamente 6 a 8 gotas. Todo depende del cuarto, de las dimensiones del cuarto, pero también de tu tolerancia a los aromas. Hay personas que nos gusta que huela muy fuerte y hay personas que les gusta mucho más sutil los aromas. Entonces, ve midiendo el número de gotas como a ti te gusta. Yo normalmente le pongo 8 gotas, entonces le voy a poner 8 gotas. Este lo tengo en mi sala, entonces es una zona amplia, por lo que 8 gotas me gusta. Puse las gotas, puse el agua, ahora vamos a poner este conito que simplemente adorno. Que diga, este sí, no, no es simplemente adorno. Este sí es importante porque si no lo tapas bien, se va a caer todo el agua y se va, en lugar de salir, este por la parte de arriba, se va a empezar a gotear el agua por aquí abajo. Entonces, tiene que estar este conito puesto y bien embonado. Y después, este sí, es puro adorno, lo vas a poner arriba y justo en buena perfecto. Ahora, para prenderlo, solo le das un clic y lo tienes prendido. Empiezas a ver la salida de vapor, no sé si se logre ver, pero empieza a salir vapor. Tú puedes, en el otro botón, cambiarle la luz. Tiene muchos tonos de luz. Puedes hacerlo fijo, puedes hacer que como que va y viene la luz. Sí se creo que se nota. Tiene diferentes tonos de luz. Ahí te voy a mostrar casi todos los que trae. Y después de pasar por todos estos tonos de luz, tú lo que puedes hacer es dejar el botón de la luz encendido y de esa manera lo apagas. Apagas la luz, pero el humo de tu difusor sigue corriendo. Esto es por si a ti no te gusta que en la noche se quede prendido porque no puedes dormir con la luz del difusor, pues simplemente la apagas a la hora que te vas a acostar. Si te gusta, pues simplemente la dejas así prendida. Tu difusor está funcionando perfectamente. En tu otro botón, que es el de prendido y apagado, estos difusores duran aproximadamente 6 horas continuas. ¿Qué significa? Que durante 6 horas vas a salir este vapor y va a perfumar y vas a tener los beneficios de los aceites esenciales. Tienen una modalidad que tú lo puedes poner intermitente, o sea que tenga unos lapsos en donde descansa para que entonces te dure más. Si le aprietas una vez, tienes un lapso diferente y te dura más. Si le aprietas dos veces, lo mismo sucede. Si le aprietas tres veces, el difusor se apaga. ¿Ok? Si lo quieres volver a encender, simplemente le vuelves a apretar el botón y el difusor se vuelve a encender. Es un difusor maravilloso, un difusor súper fácil de usar, súper resistente, cosa que me gusta muchísimo. En lo particular, es un difusor que nos gusta el diseño, sobre todo si a ti no te gusta tan garigoleados, tan así como femenino se podría decir también la palabra. Este es un difusor que te lo recomiendo por precio y por diseño. Y viene en tu kit de inicio de aceites esenciales de México. Cualquier duda me lo pueden dejar aquí en los comentarios y también les voy a dejar en los comentarios un link donde te platico muchas mezclas que tú puedes poner en tu difusor como parte de mi experiencia de lo que uso y de su propósito. Espero que les haya servido este video y pronto les estaré haciendo más videos de otros difusores que tiene John Living. Gracias por acompañarme y déjenme sus mensajes si necesitan ayuda. Bye, bye.